Hola chicos y chicas, mi nombre es Johanna Rincón, soy pastelera de dulcemente, el día de hoy les traigo un cheesecake de cookies and cream, los ingredientes son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es tomar el agua y vamos a agregarle la gelatina. Es muy importante no ponerle toda la gelatina de una sola vez porque no se va a hidratar bien toda, entonces la vamos a poner en forma de lluvia. Vamos mirando que vaya quedando toda parejita. Y la vamos a dejar acá, reservándola, la vamos a utilizar más adelante. Vamos a tomar el queso crema, la azúcar pulverizada, la leche y la vamos a integrar. Hasta que tengamos una mezcla muy homogénea. Vamos a ir revolviendo, vamos a ir mezclando hasta que se deshagan todos esos grumos y se da una mezcla parejita. La idea es que cuando lo vayamos a hacer para que no nos vayan a quedar como esos grumos en la misma receta, sino que sea una mezcla suave. Vamos a ir mezclando. Vamos a limpiar por acá. Recuerden siempre trabajar todo muy ordenado, tener siempre los utensilios cerca para que sea más fácil trabajar. Así ya va quedando, cuando va quedando todo integrado. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a tomar las galletas de chocolate, las vamos a abrir. Y vamos a separar la crema de la galleta. Y esto lo vamos a reservar, que lo vamos a utilizar más adelante. Con las galletas, vamos a ponerlas en un procesador. Si no tienen un procesador, pueden ponerlo dentro de una bolsita y lo golpean con un rodillo o con un mazo que tengan al alcance. Vamos a ponerla y la vamos a procesar. Que quede así. Tampoco que quede toda hecha polvo. La idea es que queden pedacitos grandes para que cuando lo vayamos a comer, pues sintamos como esas tropezones. Tomar una cucharita. De hoy los vamos a montar en estos frasquitos. La idea es que lo puedan utilizar para algún evento, para alguna reunión familiar. Y que sea un postre práctico para todas las personas. Vamos a agregarlo. Vamos a dejar acá. Con la cremita que teníamos de la galleta, vamos a meterla al microondas 10 segunditos para que se funda. Para que podamos integrarla acá y no nos vayan a quedar pedacitos, sino que quede todo bien homogéneo. Vamos a ir recogiendo. Como les decía, pues la idea de que sean estos frasquitos, es que puedan servirlo en alguna reunión. Un baby shower, un baby shower, un bautizo, y sea muy fácil de hacer. Vamos a incorporar la crema de las galletas. Puede ser una galleta a la elección de cada uno de ustedes. La idea es aprovechar pues toda la galleta y no que solo utilicemos la galleta y dejemos la cremita, sino que también la podamos integrar. Vamos a integrar esto. Y lo volvemos a reservar. Vamos a recoger por acá. Aquí tenemos la crema de leche. Si el recipiente es muy pequeño, pues se puede salir la crema de leche, entonces vamos a ponerlo en un recipiente más grande, donde lo podamos batir con más tranquilidad. Vamos acá. Pasamos a batirlo. Siempre es importante que vayan a hacer la crema de leche semi montada, que el bowl que vayan a utilizar esté frío y que la crema de leche también esté fría para que monte más rápido. Vamos batiendo. Vamos a ir integrando todo. ¿Se saben cuando empieza a verse como más espesita? Y empieza a coger cuerpo. Y eso es lo que estamos buscando hacer. Vamos batiendo. Vamos. ¿Se saben que se empiezan a formar como unas marcas, unas estrías cada que ya le están batiendo? Es cuando la crema está empezando a coger más cuerpo. Y ya casi vamos a tener leche. Vamos. 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 ¡Gracias! Si se dan cuenta, todavía le hace falta, pero empieza a espesar. Tampoco la queremos que esté muy montada, porque queremos que el chisqui tenga una consistencia ligera. Vamos a batir otro poco más. Vamos a recogerla para revisarla y mirar cómo está. A ver, le hace falta más. Aquí lo va atriendo. Si se dan cuenta, ya cada vez se notan mucho más las estrías. Por lo que les contaba, lo que estamos haciendo en este momento es incorporándole aire. Y eso es lo que va a hacer que nuestro chisqui quede con una textura sobra. A ver, vamos a revisar. Este es el punto al que queremos que llegue, que no esté muy pesada, que caiga así. O sea, que se demore en caer. Pero tampoco queremos que sea muy densa. Vamos a dejar esto para acá. Vamos a tomar la gelatina que teníamos hidratada. Se va a ver de esta manera. En ese punto ya está bien hidratada. Es importante dejarla reposar para que la gelatina absorba la cantidad de agua que necesita. Y al momento que lo vayamos a disolver, no nos vayan a quedar grumos. Vamos a disolver. Le vamos a dar 10 segunditos en el microondas. Vamos a ir recogiendo esto por acá. Como les contaba, es muy importante que esté bien hidratada para que no nos vayan a quedar como grumos en nuestra preparación. Va a quedar de esta textura. Vamos a empezar a incorporarla a la mezcla que teníamos de queso crema, leche y la galleta. Vamos a ir a agregarle de a pocos y la vamos integrando. Es muy importante que mientras la estamos agregando lo vayamos mezclando para que no se nos vaya a formar hilos y para que vaya a quedar bien homogénea nuestra preparación. Vamos integrando, que todo esté bien integradito. No se ve nada, que todo esté completo. Ya cuando nos damos cuenta que todo está bien integrado, vamos a proceder a agregarle la crema de leche. La vamos a agregar por partes. Megramos primero una parte. Siempre vamos a mezclar de manera envolvente. ¿Para qué? Para que no perdamos todo el aire que le hemos incorporado cuando la estábamos batiendo. Vamos mezclando. Vamos a agregarle el resto. Raspamos bien. Y lo seguimos incorporando. Como les decía, de manera envolvente para que no perdamos todo el aire que ya le hemos incorporado a la preparación. Tegramos. Que ya se vea todo compacto. Ahora vamos a tomar una cuchara y lo vamos a servir con una cuchara o si quieren pueden servirlo con una jarra. Cuando hagan pues mayor cantidad les va a facilitar más el trabajo. La idea es que sean cosas rápidas y fáciles de hacer. Vamos agregando con cuidado. Vamos a llenarlo hasta la mitad. Cuando lleguemos a la mitad le pueden agregar galletita picada o la galleta que tenemos procesada para que se vean las dos tonalidades. Vamos a limpiar por acá. Vamos a agregarle más galletita. Cuenta, ya empieza a coger cuerpo, entonces es una preparación que no tienen que darle mucho reposo para que ya coja la textura que queremos. Igual la idea de servirlo en este tipo de frasquitos es que podamos transportarlo a algún lugar y no tengamos ningún inconveniente. Vamos a terminar de llenarlos. Estos los deben llevar a refrigeración por 20 minutos. No necesitan tampoco mucha refrigeración. Pueden transportarlos sin ningún problema. O también se pueden utilizar para hacer postres para los niños. Es muy fácil para que ellos también lo puedan llevar. Y tengan algo distinto y pues algo hecho en casa, que es como lo más importante. Los tapamos. Y se pueden llevar a refrigeración. Esta receta quería enseñárselas el día de hoy. Espero les guste mucho, puedan realizarla. Recuerden que mi nombre es Johanna Rincón. Soy pastelera de dulcemente. Me pueden encontrar en Instagram como Trocitos de Amor Comestible. O en Facebook como Dulcemente Trocitos de Amor Comestible. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!